¡Suscríbete! Saluda en el primero Si no comentaste Pues no te voy a saludar Obviamente Después voy a escoger otro video Y a lo mejor en ese te toca Y si no comentaste en ese Pues ni modo Pero bueno Vamos a empezar Así que bueno La primera es Leticia Loera Gracias hermosa Por siempre estar presente Te mando un fuerte abrazo También para la hermosísima Edith Lerma Jaramillo Hermosa Gracias, gracias, gracias Siempre estás presente También para mi hermosa Emily Miller Bendiciones para ti también También para Mariana Pérez Dice ya casi le toca Ir al colegio Ah, pues espero que te haya ido Súper bien este día en el colegio Te mando un fuerte abrazo Hermosa También para mi hermosísima Niki Palma Eh, saluditos Te mando un fuerte abrazo También para Alejandra Mascorro Gracias hermosa Gracias por no dejarme Gracias por estar siempre Gracias también Y un abrazo para Paola Funimante Así que le encantan Estos tipos de videos De útiles Así que pues Qué padre que te haya gustado Te mando un fuerte abrazo También para Nadia en especial Pues sí Eres muy especial Gracias por estar También para Naya Perú Hermosa Te he extrañado Es que tenía rato que no la veía No sé si pasaría algo con su internet O qué Pero yo sé que ella siempre está presente Y tenía como que rato que no la veía Y así como que ¿Dónde está Naya? Así que qué bueno verte de regreso Hermosa También para mi hermoso Guapísimo Martín Martín Molina Gracias Martín Gracias 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 por siempre estar presente Gracias por Por tanto apoyo Desde siempre Gracias por Por siempre estar También para mi hermosísima Carolina Crespo Hernández Que es otra De que nunca me deja Que siempre está Desde hace años Entonces pues Le agradezco así Con todo el corazón También para Adriana Urea Un beso y un abrazo Hasta Colombia También para Josefa Soto Muchas gracias Hermosa Qué bella También para Fari Fari Has crecido conmigo Por lo que veo en tu comentario Gracias También para mi hermosa Ana Martínez Que también siempre está Acá apoyándome Y también en Instagram Entonces muchas Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo También para La hermosísima Samantha Vázquez Hola Samantha Te mando un abrazo También para Vanessa Valderas Ay hermosa Hermosa tú También para Joel Ciprián Hola Joel Te mando un fuerte abrazo También para Karina Hernández Dice Soy tu familia No entendí Pero bueno Si quieres que seamos familia Pues somos familia Te mando un abrazo También para Debrita Que dice que haga un video Con Leilani Pronto Pronto Leilani Está dormida Tiene como Diez meses Dormida Pero Ya la voy a sacar Y luego también Un abrazo Para Fatih Y Kiara Te mando un fuerte abrazo Gracias 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 Que bueno que Que estés de regreso Porque por lo que veo Te fuiste y regresaste Y bueno También Vamos con Otro Video Creo Dice que le encantó Liliana Rodríguez De las millas Definitivamente Te mando un fuerte abrazo También para Gemma Vázquez Que Dice Ay hermosa Llegaste temprano ese día ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? No No es cierto Te mando un fuerte abrazo Gracias También para Mi hermosísima Adriana Urrea Un saludo Hasta Colombia Gracias También para Mi hermosísima Carolina Crespo Hernández Hermosa Gracias Tú sabes Lo importante Lo importante que eres para mí Por este canal Te mando un fuerte abrazo También para mi hermosísimo Guapo Martín Molina Gracias Martín Gracias Un abrazo También para Elvira Glees Hermosa Bendiciones para ti también Muchas muchas gracias Y Siempre estás presente también O creas que no me doy cuenta Siempre te leo Siempre te veo Y me da muchísimo gusto Siempre A saber que estás Y que estás bien También para A Yasmín Que Dice A ver Ah Ah Me pregunta que si soy fan de Selena De hecho le contesté Ya me contesté ya también Este Si soy fan de Selena Me encanta Selena De hecho Si viste en tu último video Traía una playera de Selena Y ahí tengo mis muñecas Y tengo varias cosas Este de Selena Me encanta Selena Entonces bueno Pues este Realmente era una estrella Muy muy completa Y con muchísimo carisma Me encantaba Selena Entonces este Si Que padre que tú también seas fan de Selena También para Dino en mono Dino I love you Gracias Gracias Dino Because you're always 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 there Siempre Siempre está presente Yo sé que Dino A veces Dije Yo iba a decir En el otro video No la saludé Pero era porque seguramente Va a comentar En la noche Ella siempre Siempre entra a ver los videos En la madrugada Ella es como vampira Nada más en la noche Se despierta Pero aquí está tu saludo Te mando un abrazo Dino I love you Thank you Y me encantó mi regalo Por cierto acá la tengo No la he abierto Pero acá la tengo Preparada para hacer un videito Y también para Carrie Gamer Un saludo Y un abrazo También para Mi hermosísima Rosy Vidal Te mando un fuerte abrazo Rosy Gracias por estar presente También para mi hermosísima Flavia Batistoni Odín Flavia Gracias Gracias por estar de regreso Porque no te había visto Te mando un fuerte abrazo Hermosa Espero que estés bien Espero que toda tu familia Esté bien El pequeño Espero que esté muy muy bien También para Tokabane Dice Hola me encantó el video Suerte Mucha suerte a ti Muchas gracias También para Naomi Alejandra Gómez Vaquedo Dice Siempre veo tus videos Muchas gracias Me da muchísimo gusto Saberte presente También para Lourdes Moore Dice Eres genial Laura Hermosa Tú eres genial Gracias También para Josefa Soto Un abrazo También para Alejandra Alejandra Crack Dice ¿Quedaste hermosa? Gracias Gracias Te mando un fuerte abrazo Alejandra Crack También para Adriana Hernández Hermoso y bendecido Día para ti también También para Sammy Collectible Toys Hall Gracias Gracias por estar aquí Y Bueno Mucha suerte a tu canal También para Naomi Alejandra Gómez Vaqueado Dice que Le gusta El maquillaje Pues a mi también Te mando un fuerte abrazo Gracias por apoyarme También para También para mi hermosísima Ana Martínez Que como les digo Está en todos los videos Y pues siempre Pues me da gusto verla Y también para Malek Art Que me pregunta ¿Dónde compro la ropa de Barbie? Eso le he contestado En miles de videos Pon atención a los videos Ahí lo digo Un saludo También para Katherine Patricia Fernández Aranda Dice que ¿De qué país soy? Soy de Estados Unidos Soy Orgullosamente De sangre mexicana Pero Pues sí Soy de Estados Unidos Así que Pues sí Y bueno A ver Vamos a ver Que otro video A quien más saludamos Por aquí Vámonos a otro video Rapidito 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 Vámonos a este Al de Primer haul De joyería En ese A ver Así Primer haul de joyería Ok Vámonos Con Carolina Crespo Hernández Hermosa Un saludo Un fuerte abrazo Gracias 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 Siempre es un gusto Leerte También para mi Hermosísima Cecilia Guerra Te mando Un fuerte abrazo Y ve Traigo las pulseras Como me dice Que comentaste Que te trajeron Así como muchísimos Recuerdos Y la verdad Es que A mí ni se diga O sea Yo estoy feliz De tenerlas Espero luego Encontré más Ah Y de hecho ve Acabo de encontrar Que en mi cajón Encontré mi anillo Pensé que se me había perdido Y resulta que lo tenía En mi cajón Entonces bueno Ahora traigo la pulsera Y el anillo Un abrazo Cecilia Y también para Adriana Urea Un abrazo Hasta Colombia Gracias También para Elvira Glees Un fuerte abrazo Las collares De tijeras Estaban muy Padre Me encantaron También para Mi hermosísima Alejandra Mascorro Que Dice que también Le gustaron Las collares De tijeras Están bien padres A mí de verdad Me encantaron Cuando los vi Dije no Me tengo que llevar Los dos Aunque bueno Les digo que en realidad Encontré uno Y después encontré El otro Pero cuando encontré El otro Así como que Ah ya tengo Uno de tijeras Pero dije no Es diferente Me lo llevo Y bueno Un abrazo Para Martín Molina Gracias Hermoso Gracias por Siempre estar presente Como lo dije Yo sé que Tú estás en los Vídeos de maquillaje De muñecos De útiles De arte Y yo digo yo Martín Me apoya en todo A veces Hasta pienso Martín seguramente Se aburre viéndome Hablar de maquillaje Pero ahí está Ahí está Y pues se me llena El alma con eso Gracias Gracias Te mando un fuerte abrazo También para Antono Antonio Javier Rodríguez Astete Dice que Una persona Ay muchas gracias Te mando un fuerte Fuerte abrazo También para Ruth Alpizar Dice que Te deseo Un feliz año Igualmente Te deseo Que te vaya Súper súper bien Este año Y también para Mi hermosa Samantha Vázquez Samantha Gracias Sam ¿Te puedo llamar Sam? Dímelo en los comentarios Si te puedo llamar Sam Te mando un fuerte abrazo También para Yasuri 002 Te mando un fuerte abrazo Yasuri Que padre tu nombre Será ¿Ese es tu nombre O es un nick? Déjame saberlo en los comentarios Porque no tengo idea Está padre Si es tu nombre Está muy padre Y si es un nick Pues igual Está padre También para Kimbo López Hi Kimbo Hugs 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 Thank you Thank you Thank you Este también para Dino Acá se está Porque también es video De hace dos días Ya comentó Te mando un fuerte abrazo Dino Thank you so much Gracias por siempre Siempre estar presente También para Romina Vallejos Te mando un fuerte Fuerte abrazo Romina Gracias También para Telma Hernández Saludos Para Alejandra Mancilla Joaquín O Joachín Dice Joachín So no sé Pero te mando un saludo También para Zaira Díaz Te mando un fuerte abrazo Para mi hermosísima Ana Martínez Para Susana Matamoros Y para Esther Hielenhoff Te mando un fuerte Abrazo Les mando un fuerte Fuerte abrazo A todos Bendiciones Manténganse Saludables Mis mejores deseos Yo sé que este año Y el pasado Y el antepasado Han sido años Muy muy difíciles Para todos Pero espero que Que todos hayan Este Se hayan conservado Con salud Porque pues ahora sí Que es lo Lo esencial Dentro de todo Lo que estamos pasando Cuídense mucho Los quiero Y pues Aquí están los saludos Del día de hoy Si quieres que te salude Mira los videos Comenta en los videos Porque ahora sí Que ya me conocen Los que están en mi canal De siempre ya saben No porque me digas Saludame Te voy a saludar Este Ahora sí que escojo un video Y vámonos Ahí están Los que hayan comentado A eso les mando saludos Así que bueno En esta ocasión Le tocó a estas personas En otro te puede tocar a ti Les mando Muchos 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 Besos Muchos abrazos Muchísimas bendiciones Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y si no les saludé No se sientan No se sientan mal Comenten Y pronto habrá otro video De estos Bye mis hermosos Adiós ¡Gracias!